Tienes de peor a los migantes del amor para todo el Perú Dos cosas hay en el mundo que no las puedo olvidar Dos cosas hay en el mundo que no las puedo olvidar El cariño de una madre, el primer amor del alma En tus brazos me criaste, me diste todo tu amor Segundo Domingo de Mayo, mamá celebras tu día Quiero ya felicitarte, te canto con alegría Te quiero mucho mamita, a ti te debo la vida Para ti madrecita Zenobia Chumacero, en Piura Dos cosas hay en el mundo que no las puedo olvidar Dos cosas hay en el mundo que no las puedo olvidar El cariño de una madre, el primer amor del alma En tus brazos me criaste, me diste todo tu amor Segundo Domingo de Mayo, mamá celebras tu día Segundo Domingo de Mayo, mamá celebras tu día Quiero ya felicitarte, te canto con alegría Te quiero mucho mamita, a ti te debo la vida Y como lo goza Beatriz Tocto, en la meseta antina Segundo Domingo de Mayo Mamá celebras tu día, mamá celebras tu día Quiero ya felicitarte, te canto con alegría Te quiero mucho mamita, a ti te debo la vida Felicio me siento, tener a mi madre Ruego a Dios del cielo, por siempre cuidarte Madrecita mía, quiero que no llores Por ser hoy tu día, quiero que tu bailes Felicio me siento, tener a mi madre Ruego a Dios del cielo, por siempre cuidarte Madrecita mía, quiero que no llores Por ser hoy tu día, quiero que tu bailes No llores, mi madre